Con el eslogan Dime que lees, del 19 al 29 de julio, se lleva a cabo en el predio del Teco Bepotí la séptima edición de la Feria Provincial del Libro. Desde el pasado miércoles 19 de julio, se desarrolla con singular éxito la séptima edición de la Feria Provincial del Libro con el lema Dime que lees. Indudablemente, este tiempo de vacaciones es una oportunidad única para disfrutar tranquilos y en familia las distintas actividades que ofrece este evento cultural y artístico que ya es un clásico en esta época del año. Las imágenes ya están mostrando lo que es esta convocatoria en la que día a día, hasta el 29 de julio, confluirán destacadas figuras del mundo de la literatura y el periodismo nacional, además de referentes de la música, el cine y el teatro de la región. Es dable destacar que en esta edición está especialmente dedicada al grupo Letras de Mercedes, fundado el 13 de junio de 1997 en conmemoración de Leopoldo Lugones y el Día del Escritor. Si hablamos de espacios, la feria cuenta con una carpa para el sector editorial con capacidad para más de 40 puestos de venta, un salón auditorio para 300 personas, cuatro salas para conferencias y presentaciones de libros, sala de teatro, un lugar para actividades de circo y el clásico espacio del café literario. Queremos contarle que la apuesta para esta nueva edición son las producciones locales y regionales y con esta planificación se previeron tres ciclos, música más literatura, mercadito del cine y teatro de producción correntina, que se desplegarán en estos y en los próximos días, dando cuenta del cruce entre la literatura y la música, el teatro y el cine, en una invitación a entrar en la dimensión lectora desde diferentes lenguajes. La invitación está hecha, la cita es todos los días a partir de las 14 en el predio del Teco Bepotí en Costanera Sur hasta el 29 de julio.